¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix aquí en el canal La verdad que es un poco... yo que sé, raro lo que voy a hacer en este vídeo Porque sí, como ya sabéis, hoy día 2 de agosto en este caso se lanzará a Remusix el evento Mute Protocol 2.0 Básicamente como bien estuvimos ayer comentando en el trailer que lanzaron de manera oficial presentando lo que va a ser el evento grande Que como digo, hoy vamos a tener no se sabe la fecha, comentaron de que eso va a ser un juego de armas, es un evento grande En el cual pues eso, es un juego de armas normal y corriente con sus niveles que cuando matas pues subes de nivel Y cuando en este caso te matan no sé de qué manera pues en este caso bajas de nivel, hay un total de 10 niveles y bueno, a lo que vamos Por cada evento grande, siempre por cada evento grande lo acompaña en este caso una colección de alfapacks ¿Qué pasa? Yo hoy cuando estáis viendo este vídeo no voy a estar en mi casa, así que sí Minutos después de en este caso lanzarse el trailer oficial del evento Han lanzado la colección de manera filtrada, un filtrador Lungu, ya lo sabéis, ya lo conocemos aquí de sobra en el canal Una persona que como digo ha filtrado muchísimas cosas anteriormente en R6 Y que la gran mayoría han acabado llegando al juego de manera oficial, así que sí Como cuando, bueno, como cuando estéis viendo este vídeo no voy a poder estar en casa y no voy a poder grabarlo Pues lo grabo un día antes para que por lo menos podáis ver la colección antes de que salga el evento Por lo menos pues yo que sé, no estoy en mi casa pero tenéis en este caso la colección para que la veáis Y que luego pues lógicamente en cuanto llegue a casa grabar el gameplay y demás para ver el evento Que por cierto, hoy mismo también ya no me entretengo más, voy a hacer un directo Si llego bien a buena hora, no llego muy tarde, en este caso haré un directo jugando el evento Bueno, la verdad que el evento tiene buena pinta y me apetece hacer directo un par de horitas Depende de la hora en la que llega, así que vamos a ver la colección Como digo, una colección que valdrá aproximadamente alrededor de unos 100 dólares Así que bueno, vamos a ver la colección por lo que hemos visto y por lo que vimos ayer en el trailer Son, hay algunos uniformes que ya vimos hace unos años cuando se lanzó Mute Protocol Y bueno, así que vamos a ver que vemos De momento vemos dos skins universales, ¿vale? Las dos son nuevas, tengo que decirlo Y de momento el primer uniforme que vemos de mira es repetido, ¿vale? El uniforme de mira diría que es repetido, el de Jagger, Bleach, en este caso no lo es Pero el de mira e... Bueno, el de mira e Illana más luego Orich Son repetidos, ¿vale? Hay dentro de esta colección skins que tuvimos ya hace unos años cuando se lanzó este evento por primera vez Este evento pues lo han querido sacar con el mismo nombre 2.0 No tiene nada que ver con el anterior que tuvimos Pero bueno, lo han querido poner el mismo nombre Por ejemplo, el uniforme de Jing también lo tuvimos en su momento De hecho, mira, los uniformes que tuvimos yo me acuerdo perfectamente son De momento tenemos repetido el uniforme entero, el bundle de mira, ya llevamos uno El uniforme entero ya repetido de Orich, ya llevamos dos El uniforme entero repetido también de Jing El uniforme entero repetido de Kazkan Y vemos también el de Mute, que el de Mute también lo tuvimos en su momento No sé si el de Jackal lo llegamos a tener Yo creo que también, pero vaya De momento creo que llevamos 5 o 6 skins Que son repetidas de hace unos años cuando se lanzó este evento Por primera vez Cosa que eso, de primera vez ya, no me gusta absolutamente nada Porque ya sabéis que bueno, se trae muchísimo tiempo para sacar un evento grande Ya sabéis que por cada temporada siempre sale un evento grande Y en este caso dos eventos arcade Los dos modos arcade o eventos, como queráis llamarle No están acompañados de una colección de Alpha Pack Pero el evento grande, el único evento grande que viene cada 3 meses En cada temporada de Remusics Sí que viene acompañado de una colección Entonces tío, que cada 3 meses tú me metas una colección Que ya hemos visto anteriormente Con muchas skins que hemos visto anteriormente No tiene mucho sentido, ¿entendéis? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque aparte de que le quitas la exclusividad A la gente que se compró en su momento Y que se gastó el dinero en su momento para comprarse estos uniformes Que en ningún momento vosotros le dijisteis Que iban a volver a salir Para que ahora vuelvan a salir, básicamente, ¿no? Entonces le estás quitando esa exclusividad Y aparte, pues, que esa gente ya tiene las skins Quiero decir, realmente no te está costando nada de trabajo, ¿entendéis? Es reciclar, al fin y al cabo, ¿no? Estamos hablando de que está copiando y pegando, ¿no? Entonces, bueno, para opiniones Pero sinceramente eso no me gusta No me gusta absolutamente nada La verdad, no me gusta absolutamente nada El nombre ya ni te cuento Pero bueno, eso pues no lo entenderé, ¿no? Tenemos uniformes nuevos Como por ejemplo el uniforme de Mozi El uniforme de Tachanka El uniforme de Caveira El uniforme de también Azami El de Iku He visto, por lo que vimos ayer en el trailer y demás Están bastante, bastante guapas los nuevos uniformes Ojo con esto, ¿eh? Están muy, pero que muy guapas, la verdad Pero sí que es cierto que, bueno Hay algunos que están ya repetidos Por ejemplo, el de Vigil Ahora que me estoy acordando Acordando también En este caso es repetido Diría que sí Diría que lo tuvimos ya en su momento El de Kazkan, el de Orich Son skins como ellos repetidas Pero por ejemplo en Tachanka Que es este En Azami Y Ana Sí que es cierto que son skins Completamente nuevas El de Blitz Me encanta, la verdad Luego tenemos también a Iku Tenemos también a Anok Que es una también completamente nueva Tenemos también a Jager Que es una completamente nueva El de Yakal Que os he dicho antes Que no sabía si era repetido o no Lo confirmamos Me acuerdo de esta cabeza Así que sí El de Yakal también es repetido Así que llevamos aproximadamente Unas 6-7 skins Uniformes Bundles enteros Repetidos ¿Vale? Por cierto Más cosas que comentar De primeras os darán Un alfa pack Completamente gratis Y un segundo Que conseguiréis O que podréis conseguir Jugando el evento Y haciendo Un pequeño desafío ¿Vale? Así que nada Para que lo tengáis en cuenta Básicamente Así que nada También bueno El de Mute Todo esto El de Jing También lo hemos comentado antes El de Mozi La verdad La skin de cabeza de Mozi Me gusta muchísimo La skin de cabeza De Kavira Está bastante Bastante guapa El escudo de Blitz Es una completa barbaridad Sinceramente me encanta Tenemos skins En este caso Para las armas Que es lo único Que no he visto Para la escopeta de los As Para la 9x19 De Kavira Tenemos también Para el subfusil De Kavira Para en este caso La Bueno El fusil No Bueno el fusil No El subfusil De la comando Para Mozi Las skins de armas No están muy guapas La verdad Uy Ese Paranox Sinceramente Me ha callado toda la boca De momento La única Si que he visto Que me ha gustado De verdad Ha sido el escudo de Blitz Y ya está Porque diría que La de Vigil Si exacto Es un poco mediocre Pero la FMG Está muy Pero que muy guapa La verdad Que guapa está la FMG Tío Está bastante Bastante chula De momento De momento Pues eso Mira esto Es que esto Lo han puesto Como un skin Y aparte Lo han puesto Como épico Quiero decir Vaya absoluta Barbaridad Que absoluta Locura Que absoluta Locura Bueno las skins De armas Son una mierda Si os soy sincero Hablando sinceramente Con el corazón Las skins De armas Son una putísima Mierda La verdad Y bueno La skin De accesorios Pues no la veo Ahí bien La verdad Pero tampoco Me transmite Mucha confianza Ojo Porque aparte De todo lo que hemos visto También tenemos En la colección Dentro de la colección Supongo que esto será Para hacer más Bombo que otra cosa Aunque también está guapo Las cartas de presentación De cada personaje Vemos que tiene Leon Vemos que tiene Yana La de Blitz Es increíble La de Orich Vemos de todos Tienen todos Que guapo está La verdad Está muy pero que muy guapo Pero claro Es más que nada Para hacer un poco De relleno a lo mejor Y nada más Así que nada gente Los sobres ya lo hemos visto Las dos es que en este caso Universales Tampoco están muy pero que muy guapas Si que es cierto Que esta Si me gusta más que la otra La verdad La otra me parece Muy pero que muy apagada Pero bueno No sé Una colección mediocre Vamos a dejarlo así Una colección bastante Bastante mediocre Una colección 50-50 50% Trabajo Está trabajada Y el otro 50% Copiado y pegado ¿No? Vamos a dejarlo así La verdad Entonces bueno Yo que sé Dejadme abajo en los comentarios Que Bueno Que opináis Que pensáis Si os mola Si no os mola Por supuesto Yo creo que hemos visto Colecciones de eventos Muchísimo mejores que esta Y más que nada Porque no había nada Copiado De otros eventos Que hemos tenido Anteriormente Rainbow Six Pero bueno Igualmente Está bien La verdad Yo si le tengo que dar Una nota Del 0 al 10 Le doy Un 5 Un 5 Relaspado La verdad Así que nada Como digo Comprarla toda Supongo que costará Pues aproximadamente 100 dólares 100 euros Aproximadamente eso O incluso más ¿Vale? Así que yo os recomiendo Que pues os quedéis Con los dos alfa packs Que podáis conseguir O Con chapas Que vosotros tengáis Que hayáis conseguido jugando Que también podéis comprar Estos packs Pues con eso Pues también Pues en este caso Lo hagáis ¿No? Si os apetece Si os mola mucho También Pues lo podéis hacer ¿No? Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao 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 chao